¿Cómo estás? Buen día, adelante. Hola, Lagi, ¿cómo están todos? Frío, ¿eh? Buenos días. A ver, cuando yo les digo de que los partidos de fútbol de River Boca afectan el rating, después no vengan a decirme que no, que estoy equivocado. Tenés razón. Parece que se hubiera apagado la tele anoche. No me digas. Porque Argentina es tierra de amor y de venganza, 11.7. Un jugo espectacular anoche. Sí, dentro de todo, digamos, pero por ejemplo el Tigre Verón después hizo 7 puntos. Pero a ver, mirá, la preocupación debe estar en la gente de Marley, que por el mundo hizo 8.5. Lejos quedaron los 15 que hacía los domingos. ¿Y quién quiere ser millonario? Hizo 7.6. Claro. A ver, claro, todos afectados por Boca. Imagínate que todos, la gran mayoría de los integrantes de la novela, especialmente los extranjeros, que están en la novela del 13, estaban viendo el partido. Claro. Porque refocaban a varios, digamos, de ellos. Claro, aprovechó al español, al chileno, todos aprovecharon por haber partido, ¿no? Y se la pasaron por ese lugar. Así que entre todo, bueno, los numeritos bastante flojos, afectados. Ni hablar del resto, ¿no? Claro, sí, ni hablar. Bueno, mira, Intratable 2.3 hizo, dentro de lo que hace habitualmente. Digo, porque Intratable lo nombro siempre porque está ahí en el ojo de la tormenta, tratándolo de que sume un poquito más. Anda muy bien el programa de Pamela la Tarde, ¿eh, Lagi? Sí, muy bien, sí, sí, tiene un periodista extraordinario. Está muy bien. Muchas primicias, muchas primicias. Muchas primicias. Sí, muchas primicias y muchos temas que tienen que ver más con lo judicial que otra cosa, ¿no? Porque ahora el tema de Vicky Zipolitaki, salió una versión que decían de que en realidad ellos tenían un contrato y que ese contrato terminaba ahora y por eso que se armó todo este escándalo. ¿Un contrato de distanciamiento? Un contrato de convivencia, de estar juntos, la verdad que no se sabe. De tener un hijo. Claro, la verdad que esos contratos acá, primero que en la Argentina no sirven, no existen. Claro, vale. Segundo, digamos, no tienen validez. Y en segundo lugar, lo demiente la familia de Vicky, hasta el doctor Burlando también lo demintió. Pero fue una información que tiró el modisto César Jurisit, no sé si se comunicó con la gente de Javier Naceli, no o no, pero bueno, ahora salieron con esa. Lo cierto es que a él estuvieron todo el tiempo declarando nuevamente las personas que se estuvieron involucradas en la escena violenta que se vivió en la casa del departamento de Vicky Zipolitaki. Y tiene que arreglar, Vicky, un tecnicista que es medio urgente. ¿Sabés cuántos pagaban de alquiler en el departamento ahí en Zona Norte? No sé, 7, 8 mil pesos, 5, 10, 11, 12 mil, lagarto, 12 mil con expensas. Con expensas. No sé cuánto valora el chico. 3.500 dólares. ¿Dólares? ¿Cienta, cien mil mangos? No, tres mil, ponele 150 mil pesos. ¿Cienta, cincuenta mil pesos por qué tenía en la casa? ¿Cienta, treinta y cinco mil pesos? Estaba aumentando el dólar hoy, así que imagínate, dos niñeras, entre 50 y 60 mil pesos de alimentos por mes. Y la verdad que eso... ¿Dos niñeras? ¿Cincuenta mil pesos de alimentos? No, 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 no. Cincuenta mil pesos los gasto, digamos, de comida, nada más. Claro, claro, el súper, más, las dos niñeras, más, el alquiler, la verdad que ahí los tiempos apremian, digamos, ¿no? Bueno, pero es cierto que ese tema va a salir, ¿no? Obviamente que sí, porque está el tema judicial. Ví que iba a estar hoy, yo te había dicho, en el programa PH, pero no la están anunciando, o sea que el PH se graba hoy, todos los jueves a la tarde. No lo están anunciando, sí están anunciando, a ver, ¿vos ubicás la gente de Joana Rodríguez? Joana Rodríguez, no tengo ni idea quién es. Habla, tenía una cumbia con el marido, ¿no? Ah, sí, sí. Viro. Viro, no, Viro Cumbierón, que hicieron un tema con Pablito Lescano, que es un éxito. No te creas, es un éxito. Claro, ese tema en el año 2018 fue entre los cinco más escuchados y vistos en YouTube el año pasado. Fortuna, ¿no han hecho? Bueno, esta gente de este grupo tenía, no sé, cinco shows los viernes, seis los sábados, cinco los domingos y cuatro los lunes, una cosa así. Bueno, la cosa es que los dos se separaron. Y se convirtió dentro de toda la novela, digamos, ¿no? De los creyentes géneros. Venía a ser como una especie de Karina y el polaco. Sí, sí. Pero, digamos, más actual. Esa es peruana. Sí. Y, bueno, es un éxito y dicen, están anunciando que los dos podrían estar hoy a la tarde, están acordando todo, lo que sería como volverse a juntar. Mirá. Porque esto es un lío legal, porque ella se fue, ahora la maneja Pablito Lescano, está solamente como Joana Rodríguez. Y mientras que el marido se quedó con todo el grupo y se están peleando, digamos, por las redes sociales. Sí, sí. Pero, bueno, bastante, pero hoy el racismo es interesante para mucha gente y es por eso que son uno de los invitados. Mirá vos. Tema canigia. A ver, ¿qué vas a decir? Canigia. Pasamos a temas más tranquilos. Yo tengo los pasajes listos. Sí. Amaran y amagan durante toda esta semana con arreglar. Estamos hablando de los hijos, ¿no? Sí. Tema hijos es uno. Pero por ahora la audiencia mañana se llevaría a cabo. Lo pongo a potenciar porque después hay novedades a último momento. ¿No? Lo que hagan, los primeros contactos que hubo con un abogado nuevo que tiene allá. Es como que, como dijo el abogado de la persona de seguridad de Kiox, el doctor Quevedo. Sí. Prefiero ser el abogado que meta preso a Alexander Canigia. Claro. Es decir, estamos hablando de el juicio de Pablo Lalluz contra el pibe... De Alexander y contra Charlotte. Y Charlotte. Por el teléfono. Y Fabián Estelon. Por un teléfono. Por un teléfono, Pablo. No, no. A ver, eso se agravó porque significaron las causas. Están las agresiones a la persona de seguridad del boliche Kiox. Están las amenazas. Todo se unificó. Ah, está bien. Obviamente en el medio todo el tema del teléfono. Que reitero, no es solamente el teléfono, era una herramienta de trabajo que yo tenía en ese momento, ¿no? No, es decir que... Estamos hablando de libertad de prensa, Alberto. A ver si lo que andemos. Esto es mañana, esto es mañana, sería mañana. Eso sería mañana, sí. Bien. Sería mañana. Vos te perdiste la primera visita. Te iba a decir, está pensando en eso. Ah, claro. Una vez que hablaba. No, no, no. No, no, no. Te perdiste la primera visita. Una gran cobertura del show de la mañana que después replicó en todos los canales nacionales. La visita de quién? De Charlotte. Charlotte. Charlotte acá. Vieron un testimonio riquísimo en ideas, sobre todo. Tristísimos. Porque hubo una primera audiencia donde con otro abogado solicitaron que se cambiara porque de esos abogados se hacían cargo en el día de ayer porque primero renunció burlando. Bueno, después ese abogado que pidió la suspensión para nueva fecha también renunció porque a estos chicos no les llevan el apunte. Así que esperemos a ver qué pasa mañana. Pero bueno, seguimos dando vueltas. Ahora, temas padres. Los padres. La reunión y por, claro, Claudio Paul, ¿no? Llegó, digamos, hace dos días. Apenas llegó, se juntó con el doctor Burlando. Lo llamaron al abogado de Mariana Ananis. Se juntaron, tuvieron una charla pequeña entre Claudio y el abogado de Ananis. Después se quedaron charlando los dos abogados. El tema es que tratar de que nada llegue a la justicia. Que se pueda arreglar antes. Claro. Van a ser, en teoría van a seguir casados. Sí. Pero lo que Mariana no quiere es quedar siempre como una cornuda. Claro. Dijo, vos tenés la historia de la historia que vos quieres. Pero también quiero saber que hace mucho tiempo que no hablamos de los últimos contratos que venís firmando. Uno en Dubái, otro en Catar, lo que estás haciendo en la Argentina con tu nuevo socio. ¿Papi? ¿Qué pasa con eso, papi? Ah, claro. Diría Moria que Moria que la tiene complicada porque le metieron preso al chofer. Seguí una acusación muy seria. El chofer de Moria preso en Mar del Plata por facilitar el consumo de estupepacientes. ¡Ay, Dios mío! Así que... ¿El chofer de Moria? Sí. Sí, Coco. ¡Buah! Pero volviendo, digamos, al tema de los cariques. Sí. Sí, claro. ¿Quiere la tarasca, Mariana? Mariana quiere, digamos, no le importa, digamos, a ver, a ella sí le importa, no quiere quedar como cornuda. No importa si tiene que seguir junto, a no separarse. Creo que la separación sería un escándalo también porque tienen muchos bienes en común. ¿No? Hay algunas deudas también que por el caso de la mansión en Marbella, a ver quién se va a hacer cargo. Bueno, la cosa es que siguen charlando y están tratando de evitar de que todo llegue a juicio. ¡Buah! Ojalá que termine feliz ese matrimonio. Claro. Estamos viendo la forma de la chica que lo acompaña. Sí. La hermana novia, morocha. Sofía, bueno, y tengo que entrevistarla ahora en un rato nomás. Ah, bueno. Prometió dar una nota. Le mandamos un saludo. Linda, ¿eh, no? Linda, linda. Linda. Te la ve en una... Es periodista, la guía. Ah, es periodista. No, 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 no. Sí, colabora con unas revistas internacionales sobre moda y ha hecho algunas colaboraciones para Clarín. Clarín.com. Ah, mira vos. Bueno. Bueno. Pero vive ahí en Puerto Madero. En el mismo hotel donde vive Claudio Polo y en el gimnasio se conocieron. Y terminaron y estuvieron viajando juntos y estuvieron en Brasil ahora. Pero dicen que no son novios. ¿Vos que la has visto en Puerto Madero está tan linda como parece o no? No la conozco, no la vi nunca. Ah, vio. La voy a ver ahora. Un rato la veo. Mañana nos cuentan. Y mañana les cuento o les mando una foto después. Escúchame, Pablo. Bueno. Bueno. De la estrella de la abundancia, que no sé qué es la flor de la abundancia o el telar. Y que hay metidos algunos artistas ahí. Bueno, le salió todo a la luz ahora porque el telar de la abundancia, ¿no? Había un audio que se viralizó de Camina Stewart, ¿no? Donde, de alguna manera, motivaba a su gente a que se metiera, digamos, en esto, ¿no? Gente que después fue estafada. Vos tenían que entrar con un dinero. Creo que eran 1.440 dólares. Y en teoría, en poco tiempo, iban a recibir como 30 mil. Más como subiendo. Ponían algunos ejemplos. La verdad es que fue también haciendo toda una estafa. Ella está involucrada. Pero no sería la única de las actrices involucradas. Porque además, ella cuenta de otras actrices más. No da nombre. Pero que también habían caído en la misma historia. Lo cierto es que hay que ver si entre lo que ella recomendó, no le aparezca a alguno que la denuncie después. Porque ya ha habido algunos casos que la justicia ha avanzado con ese tipo de cosas. Y también se ha puesto en tela de juicio, digamos, ¿no? Alguna forma de promover algunos artículos, ¿no? Es por eso que a todos les digo, a todos los que están ahí, cuando vayan a subir algo a sus redes y sea una publicidad, tienen que estar descastas publicidad. Claro. Porque si no, pueden llegar a tener también algunos inconvenientes. Claro, como un engaño, información engañosa. Claro, claro. Exacto, ¿no? Entonces, si yo le agregar descastas publicidad, queda como que la gente que lo ve sabe, digamos, se trata de una publicidad. Bueno, exacto. Por lo menos te avisa. De todas maneras, las actrices están muy... A ver, estaba por usar una palabra, sinónimo de enquilombada. Sí. Pero, digamos, sería... ¿Por qué? Porque la asociación de actrices, el grupo que formó en ellas, hay muchas que no se sienten identificadas y sí dicen que en algunos conflictos no salen a defender como tendrían que ser. Algunos dicen que tienen que ver con su condición de género, en el caso de Flor de la B. Otras dicen por su condición política. Lo cierto es que ya están armando otro grupo. O sea, que la grieta llegó también a los actrices. También a la estrella de la abundancia. A Rial lo engancharon, ¿no, Pablo? No, al de actrices. No, al de actrices. A Rial, no. A Rial contó una situación que vivió Morena, pero más que la estrella de la abundancia, me parece que tiene que ver con esto de... Viste que vos empezás a promocionar un artículo, champú o no sé, o cosas de masaje, y tenés que para entrar a un círculo, tenés que hacer una primera inversión y después salir a venderlo, y recibir su porcentaje, digamos, por la que ventan, que hacen otro. Bueno, en eso se refería Rial, que también obviamente están hablando, porque también habría mucha gente perjudicada, conocida y famosa. Bueno, muy bien. Gracias, Pablito. Nos vemos mañana. Abrazo, hasta mañana. Abrazo, hasta mañana, hasta mañana.